saludos buenas amigos vamos a ver ahora a probar a ver cuántos giros se nos van en poder adquirir este nuevo traje de look royale porque sexy manda ahora la vana la solicitud juventud a la mala juventud a la mala bueno vamos a el próximo el próximo tampoco bueno de otro entonces sobre para motores vamos al otro Ok, salió uno dorado Entonces vamos a dar ya uno de 10 Vamos a ver que sale Que me pone como si no tuviera ninguna de esas armas Que me está poniendo Y ni siquiera lo ponen por horas Creo que está pasando No dice horas ni nada No me dice donde tengo los giros que tengo disponibles Donde que están Tampoco lo pone Ah si ya lo voy arriba a 196 Vamos a ver de nuevo Otro de uno Otro de uno Y uno de 10 Ah no me jodas Los motores no dejan que uno grabe nada Tranquilo eh Vuelvo con otro de 10 No me va a dar la vaineta Pero que joder con estos digas Otro de 10 Otro de 10 Uno Uno ¿Qué pasó aquí? Felicitaciones Aquí tenemos Tomás y caballeros Nada más y nada menos Que Nuestro Traje Lo que no sé ahora Es cuánto ¿Cómo que sabéis? Cuánto Giro fue que di Pero ya lo contaré Cuando vaya a subir el video Así que Cha cha Un video Sale afuera Vamos a echarle un preview En esta vaina Para el No No A ver Creo que eso es todo Si O O No O O O O